Desde niño creció en la pobreza La comida faltaba en su mesa Tortillas con sal varias veces comió Muchas veces de peón trabajaba Y aunque la ropa traía parchada Pero se miraba que iba a ser cabrón De repente las cosas cambiaron Y aquel que era empleado ahora es el patrón Esta vida da vueltas y vueltas Tienes que traer las pilas bien puestas Por eso el muchacho se mentalizó Que la crisis tenía que acabarse Que jamás sufriría por hambre Y efectivamente el hambre se acabó Por lo mismo le tiraba todo Y un tiempo hasta el cuerno también se colgó Otro gallo de tierra caliente Por sus venas hay sangre valiente Varias ocasiones ya lo demostró Muchos grandes le tienen respeto Los de abajo los carga bien puestos También su palabra es palabra de honor Antes no tenía ni para un tacón Y ahora si quiere compra una mansión Y nos vamos de nuevo hasta mi arroyo grande querido Tierra de gallos jugados Y puro familia Díaz Casi nada Música Bien en el trado y sombrero de hastía Buen caballo y una buena silla Tomando buen whisky o tomando mezcal Música A lo bueno pudo acostumbrarse Por guerrero lo mira pasearse Y para relajarse a la playa se va El dinero se hizo pa' gastarse Porque ella en la tumba no te servirá Música Cometió salir de la pobreza El destino le dio una sorpresa Porque siempre quiso subir de nivel Música Tuvo que usar muy bien la cabeza Ahora no presume de riquezas Pero la pobreza ya no anda con él El dinero no te cae del cielo Tuvo que chingarle Pero ahora anda al cien Música Este gallo salió de palenque De los días de tierra caliente Pues trae la navaja donde debe ser Esto no nace en todos los días De pelea y también pa' la cría Por eso ya tiene su historia también Su pueblito es arroyo grande Su nombre es chidías Grabénselo bien Música 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 Gracias por ver el video.